Puedes jugarlo y puedes ir al medio o al top Puedo jugar al medio también, no te olvides Pero lo que pasa es que si vamos a cartus ADC Y tenemos AD jungle AD algo... Quiero decir, ¿qué estamos jugando con cartus? Si va ADC Como super ¿Qué? ¿Qué jugarías? ¿Es 100% cartus jungle? No estoy seguro No estoy seguro Si es jungle locked o no Puedo jugar otras cosas también Sí Podemos ir para trundle Viego está también open en jungle Trundle, Kindred Tenemos Viego-Sindra Kindred-Sindra también es bueno Creo que es bien Podemos ir Jace Podemos ir Jace Si estás confiante con cartus jungle, hazlo Sí, sí I am, I am Yeah, we can just ban champs from the last games Lee, J4 Nocturnal I return to myอก ¿Y el balde? ¿Es será Senna? ¿Es será Kaelin? ¿No sabemos todavía? No, no, no. Es será Senna Tanquinch o Ziggs o algo así. Si jugamos Kathos, sería mejor si no jugamos Kathos. Si jugamos Kathos, probablemente solo se jugamos Senna Tanquinch. ¿Estoy olvidando los picks? ¿Es en el chat? Jarvan. Sí. ¿Pero primero elegimos a Kathos? ¿O Jace? No sé. ¿Qué opinamos más? Probablemente a Jace, porque si elegimos Jace, no creo que podamos jugar a cualquier otro lado. No puedo Jace. Se va por Whirlup, pero puedes jugar en el medio o en el top, ¿ok? Vamos a ver los matchups. Ok. Y puedo ir, sí, adapté, adapté. Y go AD también. ¿Qué prefieres entonces, Kathos o Taliyah? En realidad, ambos son bien. Taliyah es malo contra Syndra. Kathos es malo contra ambos. Ok, entonces solo Kathos, creo que. Sí. Sí. Podemos escoger un poco más. Go Senna también, creo. Ok. Sí. Si vamos a Kathos-Senna, puede ser Kathos-Senna botlane. No sé. Si Jace es viable top, Syndra es malo contra AD Tanks. Si es malo contra AD Tanks. Como, por ejemplo, Casante, Zed y cosas así. Estas malo contra ella. Oh, puedo jugar Zed. Porque... ¿Cómo se dice? Doran Shield plus Green? Segunda Wind, sí. No se dice. Blifna es tan bueno en Senna. No, pero... ¿Estamos en Tanks, ¿no? ¿Puedes usar algo más? Brecky, si te sientes confortable. Puedo jugar Maoka o Tanks, no me importa. ¿Te juegas Saiyong? No, por supuesto que no. No juegas Senna, ¿no? Sí, juegas Zenna. Puedo jugar Saiyong. Déjame jugar el Tanks, por favor. Ok. ¿En top mid? Yo puedo... Yo incluso veo un angle de Nasus, Emacs, Nasus. Yo voy a Tanks. Ok. Y lo que quieras jugar... Brecky, tú vienes a mí. Puedo jugar a Tanks, o Maoka. ¿Te lo quieras? Ok, me a Tanks. Ok. Tanks es Nasus, es una muy buena rotación. No, creo que es... Es hora de poner el doggie Voy a poner un Snoop Dogg Snoop Dogg, espera No es tu primer doggie de la semana Oh mi Dios ¿Está bien contra TK? ¿Está bien contra TK porque puede romper la shield? En teoría, sí ¿Quieres Carbano? ¿Quieres Carbano? ¿Quieres Carbano o Cidra? No me importa Lo único que haces para TK es que no dejes la shield hasta el final Solo hazlo a la mitad Y si lo haces, vas a tenerlo ¿Quieres Carbano o Cidra? No lo sé, te dije tú Debo ir a TK o a Exhaust ¿Quieres Exhaust? Creo que Inez es bueno ¿Qué dijiste sobre la shield? ¿Exhaust? Ignite es bueno, te comeré, no te preocupes Y... Para la shield, solo shield a priori O sea, si tienes una mitad de HP o algo así Así que no tienes eso Para la última Ok, vamos a hacerlo, chicos Ok, creo que Si, vas a lo a salir ¿Ven a la salud? ¿Nasasus y Cartus? No, no, estoy en el primer ¿Quieres E? Si, sí Ok Ok Ah, ok Ah, sí Harma es muy decent against me Porque he can just Mantra, E Y I deal no damage, but that's fine. Kean invade, level 1 from blitzcrank. Yeah, actually, do you want to wait as 5? I will just war. Okay, you sit there. That's great. Yeah. It could be blitzcrank, right? Okay. So is Jace top arm it here? Jace here. It's gonna be Jace top lane. Okay. Nah, I knew he was gonna do that. Well, he has no flash, Bliccian. They will plan to gank me the V3, I guess. Yeah, do you need cover from me, or...? Mmm, I mean... I'm not sure. What do we prefer? What do you prefer to pass? Towards Volnair, right? I would start up and pass towards Volnair, right? Okay, just do that. I would try to... Alright. It's for 5. It's not easy because he can just flash Mantra W. Mm-hmm. But at least the same for Bliccian. Be ready to get his bot side, I guess, if he's... Oh. Nah, it's only Kama, I think. I think he's only... Oh, no, 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 don't show, don't show, don't show. He's only going to try to grab... Eh, so we can go now. That's enough. We have both Pryo, okay? Alright. Yeah, we can play for Invade as well, if we have Pryo. Yeah, let's play for Bot Invade then. I go full clear into Bot's Invade. I go full clear into Bot's Invade. Okay. Okay. Driven is like... Uh... 200 HP. He needs to reset. Yeah, you just wanna play super safe top lane. Have no vision on the somewhere. I see that's right. Okay, I'm gonna gank mids. Okay, he did 3-cam spot. I am it. Yeah, he might invade me here, but... Yeah, I'm fine, I'm fine. Just in case. Okay. Where's Beal right now? He's ball near, right? Yeah, yeah, yeah. Yeah, he's outside for sure. Pretty much out of mana. I think I will base. Yeah, we can just reset then. It's fine. I will come top out of base. I just want to catch the wave, find the HP, but I don't want us to beat it. I mean... In theory, but I don't think so. I doubt it. Hey, did Kama what? I'm not sure. In honest. I don't think so. I think she's moving right now. Yeah, she's going forward right now. I think she's basing. That mid is pretty low. Actually, he's here. Okay, a Blithran is missing. Okay, he's not. I could gank top from behind. Okay, if it fits your path, let's go for it. Yeah, it does. I have free time. Okay. I'm tri-bushed right now. I keep moving. I'm not gonna kill you. I'm not gonna kill you. I'm not gonna kill you. I know. I can kill you. Oh, that was fine. I think it was close that. Oh, Cinder there as well? Yeah, Cinder was here. I A best time without a C. Oh, nice. We're gonna die far. Yeah, we can pull with mantra W. I think we're gonna 3 just for the temple. Okay, okay. I leave, I leave. Okay. Can you catch one wave move? Okay, you just put out and then go ahead. Alright, I'll go, 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 go. I can range. Oh my god. I'm gonna make sure he does freeze. Okay, nice. I'm working with blitz. My bad, I guess. Sorry. No, no. I think he was. It was fine. It was a good price. It's in a flash balling. She did top. She did top. I can look for mids. I can slow her. Take care with blitzcrank. It's fine, just chunk. Yego unwrapped us. I'm getting full playoff here. Yego is pathing towards both side. Yeah, I have a freeze in middle lane. It shouldn't have to flash. Yeah, we should abuse her. So it might be a good gank. Oh wow. Is she moving now right now? Because I can go from behind. Yeah, she should be coming soon. I move here. I have a flash, okay? I can insert her. Okay, she has no E. So... Wait, wait, wait. I can throw it to you. I'm gonna slow her. I'm gonna slow her. She should be dead. She should be dead. I know I'm gonna flash. We got the kill. We got the kill. Thank you. Nice. You wanna push or not? Yes, just give me a Q. Nice. A minute you got, man. Yeah, I'm on my way. So is Viego. Let's see if I can... Nice. Oh, Draven flash. I have passive. I can come, I guess, but... I don't know who... Viego flash. I have Q on him. Draven no flash. Viego no flash. I mean... Can you... Can you... First buff. I'm gonna stop this... Tempo. I'm gonna stop this back. A bit. It's gonna be a 9. Yeah, he's here. And we can look for mid again. Yeah, I'm blue two mids. I don't have that much mana. Do not Vero. But if she throws, we can look again. Viego out of base topside probably, but... Yeah, he's top. He's top. He's top. He's top. He's top. Are we actually playing in front of my turret? What the fuck? Can you get him? Yeah, I'm coming right now. I'm coming. I will pass up. It's way easier to hit Qs. I will do it. You're going to see me here? It's fine. It's fine. It's fine. I have ulled up. Yeah, I can move bot here if they push. But I can just... Oh, they have no flashes. Here. Vigo's wrapped us. Pathing towards bot side. I can just reset move towards top side for Harald. Okay, I get Prajo Brawl. How is ball name? I'm way stronger than Syndra right now. I'm way stronger than Syndra. She's overextending again. She's overextending again. They're already playing for Harald. I have ultimate for that, okay? We can just play for bot, no? Yeah, they got heroes. I mean, we can try to play for bot. Draven just wanted heal. We don't have a clean engage, I think. Oh. It's karma. Okay. I'm there. She's alone. I'm dead. I'm going to try to cover top now. Is it possible? You have to damage, right? Yeah. Yeah. I guess we can have to work. Let's try. Let me get there. I have it. I have it. Yeah. Nice. I have ult up, is anyone low? No push. Okay. Um, Syndra's moving bot side. I can look for her. Yeah, 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 yeah. I have exhaust. I'm going to look for Syndra here. Never mind. She just warded. I guess. I mean, Pixabash. She has no E. I can go on her. Yeah, yeah, yeah. Do you get in range? I have. Yeah. Not enough. I have ult up. Nice. I'm ulting. It's not enough. Oh, it is. Nice. It is. Let's go. I'm coming mid. I'm coming mid. Draven's coming from base, maybe. He's missing. Yeah, we have no ults for Drake. I have to be. It looks like Draven is top lane. So if Draven stays in top lane, Drake should be free. Yeah. True. Hmm. I can DP mid. But. Nah, that's too many. We play for top lane. I have to beat most of the turds. Nobody, right? Hey, they have vision on me. You want to stay mid? Yeah. Okay. They have vision on me. You want to stay mid? I can stay mid. I can stay mid. I have to wait. I have to wait. I want a base right now. Unless. Because I don't think we can die. Blift rank is moving. Blift rank is moving. Blift rank is moving. I have ult in 10. Okay. How do you want to play the map right now? Let's go see that Drake is going. I can play with Nasus to be honest. Yeah, Nasus is strong now. No. I mean, this guy is half HP. He cannot play against me, Draven. I am checking in mid then. I will TP in case. If we can put numbers mid, I can play more aggressive. They are going to come with me, probably. They are there? Yeah, I got you. I am going with Cabaret. Okay. If they hook me, it doesn't matter. Nice. Mid has to reset. Okay. I have ult in 50. I guess if you go for it, then it goes middle. Okay. Vigo is going top side. Okay. I have to reset again. We have to play on spikes. When Jace is like first mythic. This mythic and stuff. We can try to look for something. Yeah, I need 500 for my mythic. I cannot look much right now. Let's try to farm that. We go for a fight. If they come in here. He does not cleanse, by the way. I'm coming mid as well. Can we cover top? We have to check here. Yeah, Blitzcrank could be here. I think we should do mid first. We can look for fight. We can look for fight. We can look for fight. Oh, Vigo is next to us, yeah? Let's look for fight, yeah? Let's look for fight, yeah? Kamas, Pryo. Coming from Portland River. I'm so ulping. Do you win this? Work mid. Work mid. Work mid. Okay. They're looking for me. They're looking for help. They're looking for help. They're looking for help. They're looking for help. Yeah, we have no arm. Look here. I got plus that's in case. Nice loot. Es raro, pero... Tengo TP, si quedan... Creo que me aseguro que nos pongo más difícil. Creo que me pongo mid de nuevo. Tengo la wave clear. Tengo TP pero no tengo buena ayuda para TP. No puedo intentar pongo. Ya tenemos Herald and Tennen. Tienen en nuestra jungla. Cualquier Tinc la mano. Tiene una espalda de 40. voy a intentar obtener el pink, no me importa ¿Están en Herald? Sí, están ahora Sí, probablemente ¿Podemos luchar de alguna manera? Si te pierdas un saludo y si te pierdas un saludo ¿Y si te pierdas un saludo? No, 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 no No está aquí No estamos en el mismo Le preferir tener el pink No, debemos poder luchar en el 4v4 ¿Dónde estábamos? Yigo está en riva D.J. está en el mid T.P. ¿Estamos obteniendo el solo kill en la botlane? ¡Oh, bebé! ¡Ughurs! Nosotros no tienen ultimates ¡Están empezando! ¡Tenemos que p! ¡Nos deberíamos luchar! ¡Estamos llegando! ¡Estamos llegando! ¡Estamos llegando! ¡Estamos llegando! ¡Estamos llegando! ¡Estamos llegando! ¡Están usando toda la mierda en mí todo el tiempo! ¡Suscríbete! ¿Podemos tomar esta lucha? ¡No, no! ¡No! ¡O sí! ¡Tara de salir! ¡Oh, Dios mío! No sé si no. Creo que si queremos tomar esta pelea debería ser el Karchus, que ha ido a la idea. Porque no sé cómo jugar con nuestra comp. Estoy en el juego. Puedo estar en el juego pero necesito estar en el juego. Ya, pero debemos jugar desde el mío. No podemos ayudarte allí. ¿Sabes lo que digo? Sí... ¿Puedo bait? ¿Puedo abrir la mida? No, no importa También estamos laggando un D-Vision Necesitamos tener Pryosh No podemos luchar muy bien, ¿no? Sí, no podemos Tenemos que defender a herald No, no podemos entrar Jigo está en la derecha, Cam Estamos en la derecha ¿Puedo ir a la derecha? Sí, tenemos uno Jigo está en la derecha Yo estoy aquí ¿No tenemos TP? No, no hay Ok. Ok. Hmm. Any plans? Yeah. Looks rough. No, man. I don't know, I'm going for two, two. Let's see. Yeah, we chased them. Yeah, genauso. Hey chicos, vamos a chase para el Drake Karmann, Blitcoin, goto Voy a TP si vas aquí Just try to do it, I guess Yeah, just start and flip They are going to be there again Oh, Karmann is right Exhaust And ult Nice I cannot go LZ Get from the top side Let's see Okay, we got one We got one We got one First brush The problem is we don't even have a Good champions to pick Or to engage So I I think we need to get shutdown some Karthus I guess I don't know, they have karma So it's on the counters Can we sit somewhere here? Nothing Nothing Ah, never mind Can we help here? Oh I mean we have to push up mid together Else We can't do anything Yeah, they are on Nash now No, they are on me Never mind I think I'm dead Yeah, get some poke Oh, we get some poke here I'm pretty dead Okay, you got poke as well Sooner drive mode I got TPR You want to try it? I guess Or we deep for bot tower Oh I think you go for bot tower though We push Oh Oh my god I'm moving there In case they ever chase Yeah, they are chasing Let's have to take this fight I know it doesn't sound Any TP? Any TP? I'm doing here Let's see Yeah, I will go in here Yeah, I will go in here Go in, go in Raven? No Still ulpen Oh, another Kato's ulp What? Wow, they are all 1 in 3 That was great damage I think it's time to prop out, no? Oh god, man We are completely destroyed Yeah, I can just... Ohhhh Okay, kill Draven Kill Draven Kill Draven Nice And another one It's not over yet 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 Oh, almost Okay Yeah, the first game was great, right? Yeah Yeah This one wasn't over yet It went downhill from there I think we should always look to play some more simple stuff For our game plan Yeah Because even if... Imagine we don't get behind in every game I still think this is hard to play Yeah, it's... Like we need to know who to put the body in front How to engage without engage And obviously we are not at that level So I think we should just play more simple stuff Yeah That's true That's true That's true Do we get some more scrims in the next days? Or... Yeah, we should I mean, there's nothing planned But... I think we should get... Yeah Scrims for tomorrow, no? Yeah About tomorrow We play the fourth We play on Friday, I think Not on Thursday The fifth, right? Yeah So we can just scrim on the fourth as well, maybe Okay For me, it's great We could, yeah For tomorrow I'm gonna be asking I'm gonna be asking the group chat these days Okay When I play in SodaQ, ask me Like So I get used to To Few champions Yeah For tomorrow I can't scrim at 3pm 3pm I can only at 7pm If that works for you 7pm Yeah How about everyone else? I can adapt Let me check I can adapt as well Yeah I can adapt As long as I know when you guys have time I can always adapt Usually So 7pm Everyone can? I think so Yes Okay I'm gonna be asking in the chat then Alright Alright Okay See you tomorrow I guess See you tomorrow guys We win, don't worry Bye bye See you tomorrow boys Bye bye You can only get better Well A ver Primer día de entreno Esta partida es una mierda Es que a ver Sinceramente Yo lo de hacernos aquí composiciones con Nasus, Tankensch, eh Kartus Lo veo complicado, complicado O sea, son campeones sin ceces heavy claros Y... Y bueno Es complicado Igualmente este equipo Creo que es el mejor equipo No sé si el torneo del grupo Yo creo que son ganables La verdad No los veo tampoco A ver Se ve que obviamente son bastante mejores que nosotros Pero tenemos que jugar Lo suyo sería Jugamos el viernes, el 5 Habría que jugar mañana y pasado Modaria, tío Porque se notan Y hay que decantar bien los campeones Eh... Discord llama Hola Hostia, que grande sabes mi pantalla Eh... Durillo, no? Eh... Bueno, a ver, la primera, pero ahora es muy ganable Pero... Son ganables En plan, en fin Se puede ganar Te lo juro, eh Dicen ¿Cómo? Que dicen que los enemigos son los mejores del torneo Pues eso Yo creo que es ganable Pasa que hay que decantar luego un poco el tema de shotcalling Composiciones más sencillas Y jugar con menos miedo He notado que... Es que a ver, la segunda, tío Yo estaba sin sonido Estaba yo ya mega tinteado Cuando empezaba a ver cosas raras Pero la primera y la segunda Sobre todo la primera Eran súper ganables, eh En plan, no... No me rayo, eh Vale, vale No, no, yo tampoco Para cuando me regalas algo Que no me toca ni un besito en los sorteos Yo no sé cuánto Así que... Igual me voy a poner a jugar solo Q de medio Y voy a ver si es un poquito... Un poquito más cómodo Tienes... Tienes... Ah, bueno Que tengo unas Wurf que quiero subir Que están... Bueno, están en MMR Master Pero están en Diamante 2 ¿Tú tienes una cuenta por ahí o no? Buah, tendré Pero en plan... Yo que sé Si jugar Tipo Diamante 4 o algo así No, no, no O incluso menos Entonces no sirve Vale, vale Venga, pues... Nada Te iré a la arena Pero no quiero jugar solo Q de medio Que caen tú un poquitín Sí, yo también quiero jugar solo Q Hay que mirar lo del engage, tío Siento que... Necesitamos engage en uno de... O en ti o en Asanar O en mí Creo Porque el autofill creo que si no va con Nocturne No sabe muy bien cuando hacer engage Creo Ah, yo con Leasing tampoco he visto más La verdad De la cara que lo he visto guay Bastante bien Yo creo que simplemente hay que tener explicación más clara Y... Y más cojones Pero vamos, que simplemente que igualmente Hay que decantar más... Sí Que también están cómodos Por ejemplo, no sé qué ha pasado abajo Pero tiene mucha ventaja Han sacado muchas placas Han sacado mucho todo En esta última, digo Que iban volando Ya, ya, ya Ok Pero sí, hay que estar muy atentos, tío Hay que estar muy atentos Y se quedando mucho Porque si hay cosas por hecho No pasan, ¿sabes? O si... Sí Pues yo le pregunto mañana por scrims A ver Vale, igual eso Sintra, por ejemplo, está muy roto Yo sé que no puedo jugar Yo voy a jugar ahora Y lo de flex de medio Todos podemos hacerlo Bastante Tipo Yo puedo sacarme la Orianna Y así, en plan, sin problema Orianna Es que yo pienso que no deberíamos hacerlo, tío Sinceramente Como ha jugado tan poco No, no, no Creo que Orianna está bien Pero creo que el final Me ha jugado poco Y sí que creo que El jugador Le veo bueno jugando mecánicas Pero el veo perdido En cuanto a No tiene proactividad No te va a decir en ningún momento Tú, pusa esto y vende Tú, no sé qué Entonces Creo que si estoy en medio Creo que voy a ser más proactivo En cuanto a cos De guiarle Porque le he visto eso Que no No te dice a ti qué hacer Ya, a lo mejor aún está viendo A ver cómo funcionamos y tal Pero sí, por ahora da esas vibes Y eso, y si tú ves que eres todo blend y tal Pues para no mezclar, ¿sabes? Para no hacer el 20 Ah, una partida y tal No sé qué No, no, por fan no Pero si vemos un flex así Got, got, pues dale ¡Suscríbete al canal!